4 guapas chicas conforman el grupo Perfume con aroma de mujer lideradas por Mar Cortés quien comentó para artistas y grupos.com que este año debe ser decisivo para la agrupación ya que están planeando desde hace algún tiempo una gira a Estados Unidos que esperan se haga realidad para este 2013 además de que se encuentran promocionando su más reciente sencillo que se desprende del material discográfico del mismo nombre en el que se incluyen algunos covers y temas de la autoría del señor José Cortés, director de Los Ángeles Perfume con aroma de mujer ¡Joder!